El niño Antonio Pérez, así su madre lo nombró. En medio del bajo mundo, humildemente se crió. Sudando, buscando el pan, compitiendo por la miseria. Su pobreza era bien seria, pero luchaba con mucho afán. Quería ser arquitecto, y los estudios su padre pagó. Pero al crecer su ambición era enorme, y el crimen escogió. Las seis de la tarde está oscureciendo, la venta va bien y el dinero va creciendo. Mucha precaución velando Guadalajara, el joven Antonio Pérez se prepara. Tony, así le dicen a Antonio, el tiempo lo va a convertir en demonio. Su Biblia es un 357, su oficio, y cobrar un billete. La palabra pasa, él no la entiende, es un asesino. Y de eso depende su casa, su ropa, también su alimento. Quitándote la vida en cualquier momento. Seis de la mañana, tocan la puerta, es el jefe. Y Tony se despierta, le dan un retrato y una dirección. Prepara su revólver y empieza la acción. Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, le decían así. Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, le decían. Tony llega al sitio indicado, vigila a la víctima que está al otro lado. Cruzando la calle frente a él, se le para y sin pena, le pone un mandún en la cara. El cuerpo cae con un caón de dinero, Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero. El hombre en el piso, mucha sangre, derrama y el dinero. Robado se invierte en marihuana. Tony sigue con su promisión, porque es uno de los grandes en la asociación. El corrupto esconde su identidad, porque es el sal de la droga. Rey de la mañana, las tres de la mañana. Tony dormido, los guardias tumban la puerta con mucho ruido. Tony le pregunta, pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto, así que shut up. Llega el otro día, compran el vocero, el pueblo, déjelo de Tony primero. Sale culpable con todo y poder, y su familia sufriendo y llorando con él. Y Tony, ¿dónde está? Bueno, esta junta, debidamente bien organizada, ha determinado que la carta recibida de la calle no es base suficiente. Por lo tanto, dale arriba. Pasa un año y dos o tres veces, Tony en el banco pierde intereses. Su nombre nuevo para él es un fastidio, porque ahora le dicen, Tony presidio. Controla los guardias corruptos que venden, los que obedecen, que no pretenden romper la ley. Vendiendo esa cosa que todos llaman la química extra peligrosa. Así es que la adicción prosigue en los besos, y Tony presidio se aprovecha de eso. Porque él es el grande, el distribuidor, el que vende el polvito, que él es pura el dolor. Pero Tony quiere rehabilitarse, planea una fuga y lo que escaparse. Es un fugitivo que quiere lo mejor para su vida, así que es el alto anillo. Pero las cosas allá no le van muy bien, porque el taxi es muy barrio y no le gusta el tren. Porque el clima es muy frío, la cosa no es la misma, así que prefiere progresar en su isla. Llega el avión, Tony presidio, se asoma, pisa su tierra y sin duda se emociona. Llega a su barrio saludando a su gente cuando siente un... que se duela en su vientre. Tony presidio. Tony presidio. Tony presidio. Tony presidio, le decían así. Te digo, Tony presidio. Tony presidio, Tony presidio, Tony presidio, le decían. Tony presidio, le decían así. Te digo, Carlos. Eseo. Gracias por ver el video.